Es una de las personas entre las que conozco que más millas ha acumulado en los últimos tiempos en viajes por el mundo. Pablo Gil está con nosotros aquí. ¿Cómo va Pablo? Bienvenido. ¿Cómo anda Cristian? Cada vez que te invitamos es porque has estado en algún acontecimiento de estas características como el que vamos a ver ahora, que ha sido el All Star Pizza Portugal. Claro, en Portugal se hizo. Antonio Mesero, sería lo que organizó, un campeón mundial de la pizza, junto con el vino Porto de Portugal. Me encanta, ese video me encanta. Lo podemos ver a ver con el audio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí estabas. Mientras lo vemos al video nos contás, Pablo, reciente veíamos aparecer con tu pizza ahí. ¿Y quién es el jurado, me decías, el campeón mundial de la pizza? ¿Es el organizador? El organizador, sí, es Antonio Mesero, que fue campeón mundial tres veces seguido en Nápoles. Y bueno, quisieron juntar lo que es el vino con la pizza. Ese maridaje que no es tan común o sí. No, digamos, por lo que ellos querían hacer es que solamente no sea la cerveza, sino también que fuese el vino que combinaba con la pizza. Portugal es gran productor de vinos, ¿no? Claro, donde están todos los mejores vinos del mundo. Claro, el Oporto es famoso. El Oporto es muy conocido, claro. ¿Él es el campeón? Claro, el que lloraba después. Emocionado seguramente. Sí, emocionado. ¿Y no invitó a todos los pizzeros del mundo? No, fueron elegidos todos los mejores pizzeros del mundo. Y dentro de ellos estaba Pablo. Claro. Y ahí estás, esos son los ganadores del vino, ¿no? Claro. De los mejores vinos. Claro, el vino y las categorías, porque tenías vino blanco y vino tinto. Ah, bien. Y después, ahí está. Y en otro de los, de la secuencia, y en tu premio, en tu categoría, ¿cuál fue? El vino tinto. En la de vino tinto. Claro. ¿Y qué hiciste? ¿Qué preparaste? Yo hice una pizza que le llamamos la pizza mexicana en nuestro local, que lleva tirita de pollo, lomo de vaca y solomillo de cerdo. Y después lleva morrón rojo, amarillo, verde y una salsa picante. Para nosotros es picante, pero para la otra gente que está acostumbrada con el picante, es suavecita. ¿Y eso lo acompañaron con un vino? Con un vino, claro. Tenía que juntar, lo más común que cuando va a tomar un vino es la carne. Claro. Porque la cerveza por ahí es con la pizza, como siempre decimos. Bueno, entonces la idea era llevar cada producto de tu país y representar nuestra bandera, digamos. Entonces nosotros la carne. Sí. ¿Vio una pizza de caviar? ¿Puede ser? Sí, había caviar también, había de bacalao, que allá es muy común el bacalao. Así que bueno, gracias a Dios pudimos estar en tercer lugar y donde estaban todos los mejores del mundo, porque el primero que salió de Estados Unidos tenía 14 mundiales seguidos. Qué barba. Poquita. Claro, todo un antecedente. Así que bueno, yo traerme tercer lugar para mí fue un orgullo, aparte para nuestro país también, porque... ¿Vos eras el único argentino participante? Sí, sí, de cada país había uno solo nada más. Ah, bien. Y de Latinoamérica era Brasil, que quedó afuera en la primera ronda y bueno, quedé yo para hasta la final. Le cuento al público que se transmitía esto por Facebook, ¿no? Había una transmisión y además de la transmisión y además de la transmisión que hacías vos, entonces la gente podía ir siguiendo lo que... Hubo muchos canales de televisión, había seis canales, de ellos estaba el Liber, de Europa me parece. También no sé cómo lo tenía que conectar para salir ahí en vivo. Pero la verdad es que, mirá que lindas fotos es. Ahí no hiciste malabares. Sí, me hicieron hacer malabares porque en la parte se hizo en el Palacio de la Bolsa y es muy turístico. Ahí va mucha gente a conocer lo que es el lugar y me habían puesto en la puerta de entrada a hacer malabares, por eso es esa foto que sacaban ahí. Ah, pensé que era una foto de estudio. No, 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 ese lugar me lo hicieron hacer ahí a mí en la puerta porque yo estaba con las maestras y me hacían hacer malabares porque venían de otros países, Japón, China, Rusia, y me hacían hacer malabares. Mirá qué bueno. Era la atracción del lugar. Qué lindo. Y además, qué sitio tan valioso arquitectónicamente también por lo que veíamos, ¿no? Sí, la verdad que es muy hermoso el lugar. El evento fue, para mí, fue uno de los mejores mundiales que fui. Y aparte, la organización muy buena estaba. Y esas pizzas que hiciste allá, las hacés acá, me decís que en tu local, en la pizzería Lorena, las fabrican, las haces. Sí, nosotros, siendo de mollejas, las más vendía hoy en día, la mexicana, por el sabor que tiene y aparte, porque más llenadora por la carne, todo eso. Pero la que más vendemos hoy en día es la mexicana, antes que fuera al mundial. Por eso fue elegida de llevarla al mundial. O sea, aparte, ellos me habían pedido que llevara carne, ¿me entiendes? ¿La pizza mexicana que hacés en el local es la más vendida entre todas? Sí. Más que la de mozzarella, que la tradicional. Sí, es la pizza más vendida. Y eso que el precio no es accesible. Claro, porque tiene una combinación de tres tipos de carnes y una serie de condimentos especiales. Por eso te digo, fue elegida por eso, porque cuando ellos me pidieron algo de mi país, lo primero que tenemos nosotros es la carne. Ellos me dijeron, trae algo de tu país, de tu tierra. Y yo dije, bueno, lo único que puedo llevar es la mexicana. Fue un mes antes del campeonato que me invitaron y fue que decidí hacer esa pizza. Ahí está el trofeo que acredita y el diploma que también da cuenta de las asociaciones de pizza y oli. Pizza y oli. Pizza y oli. Ah, pizza y oli. Claro. Napolitana. El primer trofeo, Pablo Gil. Bueno, está certificado y firmado por el propio presidente de la entidad. Claro, ese sería el donde ganó Antonio Mesero, que fue el campeonato. Que ahora en noviembre me invitaron para estar en el campeonato ese. ¿Qué se va a hacer también en Portugal? En Nápoles. En Nápoles. Ahí anden hacia la pizza. Otro que tiene que viajar por el mundo y llevar en alto los títulos obtenidos. La verdad que felicitaciones, Pablo. Un gusto, como siempre, tenerte y saber que siempre estás superándote, buscando la vuelta para hacer cosas nuevas, innovando, llevando esto que se ha convertido para vos en una pasión. No solamente los malabares, sino que la fabricación de pizza. Y siempre dándonos tela para cortar y noticias para comentar. Así que es muy bueno. Dale, gracias. Y nos veremos pronto, ojalá que con una pizza de por medio, ahora que viene el fin de año. Lo único que siempre digo que cuando vengo a tu programa, me falta el mate. ¿Qué mate? El mate. ¿Convínenle un mate, che? No, pero siempre regaló mate y cuando yo vengo al programa nunca me regaló. Ah, vos me estás reclamando un mate que... Lorena me dijo, hacerle cortar a Cristian del mate. Pero justo entramos en cesación, así que no sé. No, te vamos a conseguir uno. Si vos nos garantizás una pizza de la porción, te conseguimos un mate. Claro, está todo hecho. Gracias. Vale, gracias.